Y es que ahora justamente que estamos en el mes de crear conciencia sobre el autismo, le vamos a presentar la historia de un joven que no solo ha luchado contra su condición, sino que también está luchando por ser aceptado. Tener un hijo con autismo para mí ha cambiado mi forma de ver la vida, ha cambiado mi familia, nos ha enseñado a ser más amorosos, más respetuosos, más tolerantes, más pacientes con Max, no solo con él, con otros niños. Hay muchos niños con autismo y la verdad es que mucha gente está mal informada, creen que el autismo a veces es contagioso o creen que los niños con autismo no sienten. Jack me ayuda cuando no sé qué mover, le muevo con la cuerda. Parece la vida de un niño normal que a sus 14 años va a clases de equitación. Pero Max es especial porque reconoce que el autismo es una condición con la que hay que aprender a vivir. Deporte es algo como carreras, actividades, es algo como videojuegos. Por su condición asistía a clases especiales, pero él sabía que sus habilidades eran aptas para ir a clases regulares, por lo que realizó una presentación para los directivos de la escuela y logró que lo cambiaran. Quiero aprender más en lugar de ir a special ed, quiero aprender más cosas que special ed. El cambio para Max ha sido muy grande, no solo yo lo he visto, lo hemos visto todos, sus maestros, sus terapistas, todo el mundo lo ha visto. Max pasó de ser un niño que casi no hablaba con nadie, bien serio, a ser totalmente extrovertido, a platicar con todo el mundo, no le da pena nada. Sin miedo a nada, Max toma clases gratuitas de equitación desde hace cuatro años, lo que le ha servido como terapia. Usamos a los caballos como una herramienta para motivar a los niños a hacer más de lo que se imaginan. Nuestro sistema educativo hace que los niños mejoren su calidad de vida, lo que hacemos es lograr que den la milla extra con el uso del caballo. Enseñamos valiosas técnicas que complementan su educación. El autismo no tiene que ser un impedimento para que se realicen actividades recreativas que un niño quiere tener. Que me ayuden, que hablen conmigo, y eso es todo lo que hago. Max lo único que ha pedido siempre es ser aceptado y que lo traten igual que a los demás. Él se siente igual que cualquier otra persona, tiene las mismas capacidades que cualquier otra persona, solamente funciona de forma un poco diferente. Claro que sí, ahí tenemos esta historia de Max. Y si a usted le gustaría que sus niños formaran parte de esta actividad, pues puede obtener más información en la página de internet que tenemos por ahí en pantalla. Y por supuesto también hacen un llamado a voluntarios, porque le recordamos que ellos no cobran, sí piden una donación en caso de que usted pudiera aportarla, pero finalmente pues ahí está la dirección en pantalla.